Poco a poco los municipios almantinos van recuperando parte de la normalidad perdida tras la pandemia. Sus fiestas y tradiciones forman parte de su ADN, por lo que su regreso al calendario es más esperado que nunca tras dos años en el dique seco. Este sábado los vecinos de Cipérez volvían a vivir la matanza tradicional tras su edición de 2020 en el mes de febrero y lo hacían con una ilusión por encima de lo habitual después de sentirse sobrevivientes a una pandemia que aún no ha finalizado pero que comienza a remitir en sus efectos gracias a los ciclos de vacunación. Estamos con el alcalde de Cipérez, Francisco Alonso, que nos va a contar un poco qué se vive en esta matanza tradicional de Cipérez. Pues hombre, se vive en primer lugar con mucha emoción, con mucha alegría y piensa que las matanzas en los pueblos es una reivindicación a nuestros antepasados que se hacía la matanza concretamente para unir a la familia, para pasar un día alegre, divertido. Entonces, en torno a esa lumbre, a ese cerdo que se mataba y a esa tradición, pues entonces nosotros hemos retomado a través de la presentación de Salamanca, pues hemos retomado esa tradición y hemos querido vivirla pues aquí realmente in situ. Con lo cual quiere decirse que para nosotros es una gran alegría porque hoy estamos viendo que muchas familias que llevaban tiempos sin verse pues se han dado cita en el pueblo de Cipérez concretamente para la matanza y para pasar un día divertido, alegre, en familia y la que te digo. Y bueno, si esto vale o sirve de algo para esta zona que la despoblada o la vaciada que estamos reivindicando, pues bienvenido todo y todo lo que se puede hacer por ello, por la zona vaciada, pues oye, bienvenido y adelante. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta jornada de matanza en Cipérez? ¿Empezamos por el Pues mira, empezamos por el cerdo, sí. Luego a la hora ya se empieza, pues una vez que se deshaga, pues entonces ya se hace el hígado encebollado. Posteriormente sobre la una, sobre las trece horas hacemos matanceros de matancero mayor. Tenemos a dos matanceros mayor, a otros dos matanceros de honor y luego tenemos cinco mondongueras que una de ellas era del año anterior y que en este caso no pudo venir. Entonces se le ha concedido este año ser mondongueras de honor del pueblo. Hombre, es un orgullo para ellas, tanto para ellas como para ellos. Algunos, los matanceros mayores en este caso, se lo hacemos, se lo damos a uno que el año pasado fue matancero de honor. Este año lo hacemos matancero de honor, de matancero mayor, perdón. Y el hoy vaquero, que es el que ha donado el cerdo, lo cual el pueblo entero está muy agradecido de ese tema, pues también lo hacemos matancero mayor. Así que pues eso es lo que te puedo decir. Muy bien. Y que en fin, es un día alegre, divertido, esperamos mucha gente porque tenemos 150 kilos de patatas peneas y entonces el cerdo que ha pesado 350 kilos, pues quiere decirse que, bueno, esperamos que haya, esperemos que haya para todo el mundo, todo el mundo se divierta, lo pase bien, sea un día alegre, divertido, encuentro con las familias y ya está. Y eso es todo. De este modo, decenas de personas se sumaban a esta nueva edición de la matanza tradicional en Cipérez, una gran fiesta gastronómica en torno al cerdo y todo lo que le rodea, en esta ocasión con una gran cochina ibérica de nada menos que de más de 30 arrobas, o lo que es lo mismo, cerca de 350 kilos de marrana, ejemplar donado al pueblo de Cipérez por el ganadero Eloy Vaquero Martín. La jornada arrancaba con el desayuno típico matancero, en el que no podían faltar las famosas obleas de Cipérez, pan de ángel, como tampoco los mantecados de Aris y Amparo, todo ello acompañado de Aguardiente de la Ribera en el Parque del Pueblo. Con este rico aperitivo comenzaban las labores matanceras Balta y Carlos, ayudados por Matías García, chamuscado, raspado, lavado y posterior despiece, proceso que fue narrado por un actor de la Diputación de Salamanca, dando un toque divertido a la matanza cipereña, que estuvo animada por los tamborileros Bruno González de Alba de Tormes y Marcos García de Cipérez. Y mientras los matarifes y sus ayudantes daban cuenta de la cochina, un grupo de colaboradoras preparaban la comida, 150 kilos de patatas meneas con sus correspondientes torrenos, además de hígado encebollado. A continuación tendría lugar la designación de los matanceros de honor y mayor 2022, acto que fue dirigido por el alcalde de la localidad, Francisco Alonso. Como matanceros de honor, eran designados Juan Andrés Gonzalo y Francisco López, aunque este último no pudo recoger la indumentaria tras sentirse indispuesto unos minutos antes del acto, mientras que como matanceros mayores serían nombrados Carlos Vicente Rodríguez y Eloy Vaquero Martín. Por su parte, en representación del equipo de mujeres colaboradoras, recibían el título de Mondongueras, Aurelia Rodríguez, Laure Martín, Consuelo Martín, Ramona Hernández y Vistoriana Hernández Montes. Cada uno de ellos recibía la indumentaria típica, boina y pañuelo los hombres y gorro y pañuelo y mandí las mujeres, además del correspondiente diploma acreditando. Víctor, por favor, Víctor. ¿Dónde está mujer? ¿Dónde está esa mujer? Víctor, por favor, venga, ya sé, llevas desde esta mañana, llevas trabajando y le tienes tanto vicio. Haceros un poquito más para acá, haceros un poquito más para acá. Ahí, ahí. Bueno, a Víctor le hacemos entrega del equipo de Mondonguera Mayor y se lo hace entrega Emilia. Emilia. Sí, venga, un aplauso. A ver, venga, hombre, que se vea que hay un poco de alegría, por lo menos. Te salgo ahí, te lo deshaces, que te ayude aquí el sobrino, en este caso, a ponértelo, el equipo. Sí, eso es. Vamos a ver, continuamos, según sale aleatoriamente. Aurelia, Aurelia, te le hace entrega Tere, del equipo. Ahí tienes. Otro aplauso para... Muy bien. Consuelo, por favor, le hace entrega también. Se lo hace entrega. Espérate un momento, eh. Vamos. Evangelina le hace entrega del equipo de Mondonguera de honor. Un fuerte aplauso, venga, hombre. Que no se diga. Es verdad, con lo poquito que cuesta. Ramona le hace entrega. Ramona le hace entrega, pues Pili. Pili le hace entrega del equipo. Muy bien. Venga, más fuerte, que falta muy poco, hombre. Venga. Muy bien. Y, por último, a ella, que es el Lauri, en este caso, pues Evangelina, tú mismo. Vuelves, vuelves a repetir, por ejemplo. Es que sois las que vestidas, entonces, pues claro, hemos preferido. Vale. Si estabas aquí, hombre, por favor. Espérate, hombre, espérate, que no seas impaciente, que te lo va a hacer entrega el concejal de festejo de aquí. Angelito, por favor. Venga. A Carlos. Oye, Carlos. Carlos, ¿dónde está? Carlos, venga. Perdona si no te había nombrado. Pero lo daba por hecho ya que estabas aquí. Perdóname. Perdóname. Es entrega del equipo de Matancero Mayor. Matancero Mayor. Venga, un fuerte aplauso. Vale. Venga. Y... Vamos a ver. ¿Quién queda? Eloy. Eloy. A ti te lo hago yo mismo, eh. Te lo hago yo mismo, así que ven acá. Te hago matantero de honor mayor, eh. Y te damos las gracias porque este es, para el que no lo sepa, este es el señor que ha donado el cerdo para el pueblo de Gipérez. Es de aquí, por si no lo saben. Porque Gipérez lo merece. Porque Gipérez lo merece, que es mi pueblo. No me hay ganan muchos años así. Me dicen lo que sea, lo que haga falta, eh. Que te pongan ahí el lector y... Finalizados los actos protocolarios matanceros, el público asistente dio cuenta de unas ricas patatas meneas con torrenos y hígado encebollado. Y tras este típico almuerzo matancero, tampoco faltaría el café de puchero, hecho a la lumbre y con tizón en su interior. La tarde daría paso a juegos tradicionales. Y ya con el sol a punto de ponerse, estaba prevista una nueva degustación de productos asados del cerdo que harían de merienda. Gipérez, viva la unión, viva los mozos y mozas, que celebran la función. que no la maten. Que le da miedo, que la tienen que matar, los mositos corasqueros. que no la matan, que son cobardes, que ahora ponen la disculpa, que no los deja en la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!